WUU UU 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 UU, UU, UU 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 Uc WUUU UU 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 UUU UU 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 Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, tamo bailando como peces del agua Ay, como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ay, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Ay, como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error, yeah Y te conozco calamardo Dale, sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Ay, como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ay, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ay, tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah, sacudete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Espongebob, how you know what I mean No party, no bad party Baby, busca tu paraguas Aguas, puerto, puerto, puerto Como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chibabi man Tiny Monster man Tchau Sir Survivor März Yoga Mom Mira Mes Tra theories fonso 許 caveat realize Good midnight